Faustino Martínez Arias recibió un tiro en el antebrazo izquierdo por atracadores que lo interceptaron en la calle A del sector 27 de febrero, Altos de la Javiela. Desde su lecho en el hospital público, Martínez ofreció detalles del hecho. Como a las 7 y media o 20 para las 8, estoy con un amigo mío ahí en el de Joaquín, en su mercado. ¿Qué dirección es? ¿La calle A? ¿De qué sector? ¿Sabartín, ahí? ¿Sabartín? Alto de la Javiela, ahí. ¿Cómo entonces? Cuando pasan dos tipos en un seje negro ahí, me miran y siguen de largo y como a los 10 minutos otra vez vienen y me encañonó ahí atrás con una pistola aniquilada. ¿Qué tipo? Me revisó las cinturas y todo el mar o algo. Cuando viene me dice, dame la pasola y espérate rápido. NTN y Dalmis Arias. T2. T1. T2. 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 T3. T4. T4. Gracias.